Te dijo que tú tenías que salir del clóset Sí, que tenía que salir del clóset Pues ya salí, pues Ya estaba bien aburrido estar adentro No, no Liz, no podemos poner el teléfono de él Sí, Narva Sí, pero bueno Eso es lo que pasó Ya llegó la machorra ¿Tú eres machorra? Yo soy la machorra Al igual es el gay, ¡no, hombre! ¡Mírate! Oye, Kikis Y luego más aparte Que Balto no es Balto Que lo tiene un mentado Rubén O sepa la madre Y que por tres días Que es mentira Y que pedí dinero Que porque el otro perro estaba desnutrido Y tres días me quedé con él Y que era de un cliente Válgame Dios ¿Por qué no se los enseñas? Porfa No, pues ya está haciendo un chingo de frío Y ya está